El excarcelado Jesús Tefel pidió por la libertad de los más de 60 presos políticos, quienes aún continúan en condiciones infrahumanas tras las rejas. Nosotros lo que hemos venido viendo es que tenemos una lista de 65 presos que está fija, pero todos los días hay capturas. Estas capturas varían en su tipo. Algunas veces son capturas que tienen uno o dos días a la gente y los liberan ahí nomás. Otros van pasando ya a continuar en el proceso. Es bastante complicado tener esa información siempre porque se requiere que la familia denuncie el incidente y a veces los familiares en el momento en el que son capturados a su hijo se preocupan más por ver que entre comidas, por ver todas las cosas de primera urgencia antes de denunciar a la instancia apropiada la detención política de su familiar. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, un llamado a los familiares de las personas detenidas a acercarse para que puedan ser contabilizados en la lista y si ya son más de 65 que tengamos claridad de los nombres, claridad de las circunstancias en las que fue detenido su familiar y las pruebas necesarias para poder empujar la demanda y la denuncia de que es una detención política y no una detención común. Estefel también se refirió al acoso que viven los excarcelados, sobre todo los llamados la banda de los aguadores de cual él es parte. No todos nos han estado asediando pero sí tenemos casos bien puntuales de asedio incesante en Matagalpa, en Estelí, aquí mismo en Managua y secuelas más de lo normal pues las cosas de cuando uno sale de detención, cuestiones de salud, cuestiones de... pero cosas que se van, que se están tratando y se están trabajando pues. Para Noticias 12, Castalia Zapata.